¿Cómo se puede usar la matemática de la computación para poder predecir cosas? Yo dije acá hay algo muy interesante que yo puedo hacer. Yo conozco mucho de matemática, conozco mucho de computación y estaba metiéndome en ese minuto en entender el cuerpo humano. Entonces la idea justamente viene de ahí, de mezclar estas tres cosas y poder crear simulaciones computacionales del cuerpo humano que puedan ser usadas para mejorar la salud de las personas, por ejemplo. ¿Y cómo has visto tú la evolución de la vida de ingeniería en los últimos años y qué podríamos esperar en el corto, en el mediano plazo? Por ejemplo, pensemos en el marcapasos. Hoy en día colocarse un marcapasos es algo ambulatorio, que vemos que ocurre todos los días. Pero tenemos que pensar que el marcapasos existe solo hace 60, 70 años cuando se colocó el primero, el cual requería de una operación muy grande, de abrir el paciente, sedarlo, tenerlo varias horas, bajo una operación muy compleja además, con muchos riesgos. Eso demuestra que hemos crecido increíblemente en tecnología, en todo lo que son, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o cardíacas, con dispositivos como marcapasos. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho y que es muy atingente con la pandemia hoy en día del COVID-19 son los ventiladores mecánicos. Los ventiladores mecánicos también fueron los primeros comerciales, fueron creados cerca de 60, 70 años. Ahí se empezaron a ocupar con los primeros pacientes. Y bueno, yo no quiero ni siquiera imaginarme que hubiera pasado al comienzo de esta pandemia del COVID-19 si nosotros no tuviéramos los ventiladores mecánicos que tenemos hoy en día. Estaríamos probablemente diezmados en la población. ¿Habría habido algún cálculo al respecto de qué hubiese pasado de no haber existido los ventiladores? No lo sé, pero cualquier cálculo puede ser aterrador realmente. Porque fue el ventilador mecánico justamente el que logró apoyar a las personas a respirar durante esta pandemia cuando no teníamos vacunas, cuando no teníamos ninguna defensa, nuestro sistema inmune estaba completamente abierto al ataque del virus. Entonces, estos 70 años han sido increíbles. Realmente hemos partido de cosas, de tecnologías que inicialmente eran muy invasivas, muy experimentales, muy dolorosas también de ocupar para el paciente, a cosas que se han transformado casi en cotidiano, ¿no? Algo ambulatorio. Yo voy, me coloco un marcapazo, yo voy, no sé, tomo algún dispositivo y salgo del hospital tranquilo. Y vuelvo a vivir y con mucha mejor calidad de vida. Entonces ha sido un boom.